Hola, bienvenidos amigos de IG en España. Estábamos haciendo la review de Angry Birds Go, el nuevo título de Robio, los famosísimos Angry Birds, ahora se han pasado de los puzzles a los juegos de carreras. Angry Birds Go es una especie de Mario Kart, la verdad es que no le desmerece demasiado al famosísimo título de Nintendo. Y bueno, os queríamos enseñar un poco cómo funciona. Y bueno, pues lo vamos a enseñar en el iPad Air. Aquí tenemos Angry Birds Go, nos hemos echado ya unas cuantas partidas. Es muy entretenido, funciona muy bien, tiene una fantástica, fantásticos gráficos. Voy a subir un poquito el volumen para ver si escucháis un poco. Y bueno, vamos a echarnos una carrera para que veáis. La verdad es que está bastante bien. La licencia de Angry Birds, pues bueno, la verdad es que ya vende sola, vende sola los juegos prácticamente. A la gente le encantan los muñecos. Y bueno, una de las peculiaridades es que como veis, aquí la carrera empieza con el mítico tirachinas de los Angry Birds. Tienes que intentar no pasarte de listo y disparar el tirachinas antes de tiempo porque te penaliza. Esto es como acelerar antes de que se dé el banderazo de salida en Mario Kart, pues aquí igual. Y bueno, pues básicamente hay que recoger monedas y como en Mario Kart, aunque de manera diferente, tenemos algunos potenciadores. Como veis, nuestro pájaro rojo, que es uno de los personajes del juego, se irán desbloqueando muchos más, tiene el potenciador... ¡Ahí va! También se fastidia el Kart. Tiene el potenciador de pegar un turbo. Cada uno de los personajes, que como digo, se van desbloqueando igual que los Kart, tiene un potenciador propio. Los iremos recargando, iremos consiguiendo potenciadores a lo largo de las carreras. Y bueno, como veis, vamos recogiendo monedas. Las monedas son muy importantes en el juego porque nos permiten mejorar el Kart. Es fundamental mejorar los coches para superar, para aumentar su cilindrada y que nos permita abrir nuevas pruebas. Como veis aquí, tengo algunos personajes desbloqueados. Podemos cambiar el coche también. Como veis, hay diferentes coches. Lo que pasa es que vamos a necesitar muchas monedas y sobre todo hay que jugar mucho para desbloquear. Por supuesto, es un juego gratuito, es free to play, pero bueno, tiene este modelo freemium, que estamos ya tan acostumbrados, que si no tenemos monedas suficientes y queremos este coche, le podemos dar a comprar y, ya sabéis, intentará conectarse. No me voy a conectar ahora. Pero bueno, a lo largo del juego está muy bien porque está bastante bien equilibrado y en realidad podemos, repitiendo mucho las pruebas, jugando mucho, recogiendo muchas monedas, podemos conseguir desbloquear los diferentes coches, los diferentes personajes y las diferentes pruebas. Y bueno, tiene una peculiaridad Angry Birds. Bueno, aquí os voy a enseñar otro pequeño... Bueno, este sería otro circuito con otra de las... ¿Veis? Me he pasado de listo con otros los personajes. El potenciador... Esto es una prueba de recoger frutas. Cada pequeño circuito, ¿veis? Este es el potenciador de este personaje, que la protege durante un rato. Y bueno, lo que sí que hay que decir es que a medida que jugamos, a medida que jugamos tiene un... Tengo que explicar que tiene también una mezcla, en el modelo freemium este, tiene una mezcla que coge, pues bueno, del estilo del modelo de negocio de Candy Crush Saga, por ejemplo. Tenemos unas cuantas vidas. Hay una cosa aquí que se llama energía, aparte de las monedas, y eso nos da diferentes vidas. Si no conseguimos los objetivos de cada circuito, los circuitos siempre son circuitos cortos, a lo mejor contrarreloj o que nos pide quedar entre los tres primeros. Si no conseguimos los objetivos, gastamos las vidas. Y si nos quedamos sin vida y sin energía, no podremos jugar durante un tiempo. Tenemos varias opciones. O comprar vida, poniendo unos pocos céntimos de euro, o esperarnos, no suele decir 15 minutos, 27 minutos, y entonces hay que esperar para conseguir nuevas vidas. Es un poco como Candy Crush Saga. Y bueno, además de todo esto, es muy interesante. Tiene un montón de circuitos, tiene un montón de cards, tiene un montón de personajes, se pueden ir desbloqueando, pero tiene otra peculiaridad que le hace muy original. Y es que la gente de Robio se ha querido fijar en el modelo de negocio de Skylanders, por ejemplo, o de Disney Infinity, sabéis, en las consolas grandes. Compramos los muñecos, los colocamos en una especie de portal que traen estos juegos y se pasan al videojuego, pasan a la videoconsola. Angry Bird Go tiene el mismo modelo. Aquí tenéis. Hemos adquirido uno de los muñecos que ya se venden en las tiendas, en las jugueterías. Viene, es un personaje, uno de los personajes del juego, pero viene con un card exclusivo, que solo se puede conseguir en formato muñeco. Vamos a abrirlo aquí. Nosotros no lo hemos probado todavía. Vamos a abrirlo. Y la peculiaridad es que al estilo de Skylander o Disney Infinity, como os he dicho, podemos pasar el muñeco, bueno, el card, el coche, en este caso, al videojuego. Y lo podemos hacer sin ninguna tecnología extra ni nada por el estilo. Mira, aquí tenéis el muñequito. La verdad es que pinta muy bien, corre y todo, se le puede regalar a los niños, está muy bien. Y viene con una copa transparente, como veis aquí. Viene con una copa transparente, viene con un pequeño, no sé si lo vais a ver, viene con un pequeño código Bibi. Y, mira, vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si nos sale. Vamos a intentar pasarlo al videojuego. Utilizando la cámara de cualquier tablet o smartphone que tengamos, la cámara, podremos pasar el cochecito al videojuego. Le damos aquí y nos dice que coloquemos el juguete sobre la cámara. Lo damos, vamos a ver si funciona. Ay, no soy capaz. Ahí lo tenemos. Verificando. Y no sé si veis que hemos conseguido subir, desbloquear Speedway Big Bang. ¿Veis? Hemos conseguido desbloquear nuestro personaje con nuestro card. Ha subido a la aplicación. Le damos y ya le tenemos ahí. Así que, bueno, es bastante peculiar, bastante interesante este nuevo modelo de negocio al carro que se ha subido Robbio. Y nada, Angry Birds Go, leer el análisis en IG en España y comprobar los juguetitos.